bueno regresamos en nuevo con otro nuevo vídeo y vamos a ver ahorita cuántos holders tiene hasta ahorita bonk y la sorpresa que te vas a llevar ahorita con tampoco un par de días desde que se lanzó la moneda al mercado en coinmarketcap ya ha tenido suficiente pasando las otras criptomonedas en holders amigos pues vamos a ver ahorita rápidamente cuánto tenemos pero hasta ahorita tenemos más o menos en su cuenta oficial aquí en twitter pues tienen hasta ahorita 81 mil 800 más o menos 812 seguidores aquí en su cuenta yo creo que cuando la vi la moneda que fue en ayer que fue que la vi que tenía creo que 41 mil seguidores ahorita ha alcanzado ya más de la mitad hasta ahorita tenemos 21 mil 800 seguidores aquí en twitter pero rápidamente antes que veamos los holders pues vamos a ver ahorita el precio cuál es el precio que tenemos ahorita mismo de la moneda pues aquí más o menos el precio de la moneda pues ha bajado un porcentaje 35% ha bajado hasta ahorita si tú no aprovechaste a comprarla cuando estaba cuando tenía un 0 más en 9 o cuando estaba más barata pues todavía es tiempo si eso es lo que tú quieres hacer con esta criptomoneda es importante también que ustedes mismo chequen y también vean lo que está pasando con la criptomoneda para que si vean si esta moneda es para ti pues adelante si tú crees que esta moneda no es para ti pues entonces nunca inviertan en proyectos que ustedes no crean estos vídeos que estamos haciendo aquí son solamente vídeos de entretenimiento y no son consejos financieros así que yo no lo estoy diciendo ustedes que vayan inviertan en esta moneda porque les va a ser rico van a sacar ganancia no al contrario investiguen un poquito más y vean si esa moneda es para ustedes si no es para ustedes pues entonces nunca se monten en esos barcos pero estamos viendo ahorita que tenemos el precio ahorita que está abajo que todavía se mantiene entre ese mismo nivel que son los 4 5 ceros con 21 de una máxima de 32 en las últimas 24 horas y una mínima de 14 muchos los comentarios que estaban diciendo por ahí de que ya era demasiado tarde no esta moneda apenas acaba de ser lanzada este 30 de diciembre apenas tiene ya más de una semana una semana más o menos y pico que tiene la moneda y apenas esto empieza si tú aprovechaste a comprarla cuando salió es por eso es bien importante que chequen siempre aquí en coin market cap las monedas que se están listando todos los días porque ahí tú puedes aprovechar también cuando está con un precio bajo al momento que llegan a un máximo puedes vender también tus monedas dependiendo lo que tú vayas a hacer con tu inversión si vas a detener a largo plazo o vas a vender cuando esté arriba y comprar cuando esté abajo dependiendo lo que tú vayas a hacer en ese momento ahorita mismo tenemos un volumen que ha bajado de 38% con un volumen de 86 mil 86 millones de dólares tenemos también el market cap hasta ahorita que vemos aquí que es de 120 millones de dólares el market cap totalmente diluido que tiene 215 millones de dólares el el supply es que tienen aquí pues es de 56 a trillones de monedas que están en circulación por el total supplies fueron 99.8 trillones de monedas que supuestamente pues se ha quemado un 44 por ciento más o menos del supply es que tienen ahorita mismo que es menos a lo que tiene shiba inu menos a lo que tiene también bebidos coin menos supplies de la que tiene también en bris token y las otras monedas es tiene más supplies a la que tiene ahorita las otras monedas que andan por ahí en circulación así que ya dependiendo lo que tú vayas a hacer con todo eso pues ya tú investiga un poquito más vamos ahorita cómo está el precio y vamos a ver ahorita el precio de todo el tiempo para que veamos cuál fue a qué o cuándo uno podría montarse en el barco si eso es lo que tú quieres hacer con esta moneda aquí pues yo le metí también una pequeña inversión y todavía está por ahí aunque si tengo ahorita creo que dos veces más de lo que yo invertí al principio pero no es mucho todavía yo voy a esperarme para ver qué pasa en este año si la moneda se queda ya en circulación por un par de años entonces vamos a estar viendo ganancia ya más adelante yo no tengo presa si esto llegara a pasar que si hubiera un porcentaje que rompiera de 1 a 2 ceros más o menos por ahí entonces si estaría haciendo yo una buena ganancia y ahí ocupándola también vendiendo una parte y ocupar las ganancias para el uso personal pero ahorita mismo estamos viendo que si aquí tuvimos una máxima de 32 43 que fue ayer a las 3 10 de la tarde de la noche ya de la tarde y aquí pues ya estábamos viendo esa baja también que volvió a bajar de nuevo aquí tuvimos la baja que tuvimos que llegó hasta 14 que todavía es un buen precio todavía está en 5 ceros con 14 que no está nada mal ya si tú quieres que mucho dice y no que víctor te tardaste mucho en en hablar de la moneda que los americanos los youtubers americanos estaban hablando ya desde antes cuando estaba en prisión y todo eso bueno si tú vistes esas monedas con los youtubers americanos porque no te montaste en el barco sea porque no la agarraste es cuando tú la vistes al principio no importa que yo la mencione después de una semana después o un año después o cuando yo la mencione aquí en el canal si tú ya la viste en otro canal pues entonces investiga un poquito más y adquiera si eso es lo que tú quieres hubiese decidido en ese momento miren aquí desde que se lanzó aquí en coin market cap aquí estamos viendo que tenía un precio que fue el 30 de diciembre que tenía un precio todavía de 6 ceros con 10 miren y aquí ya en ese mismo en esa misma noche en esa misma mañana pues luego más adelante en la madrugada en la mañana 6 25 de la mañana va a agarrar un cero más y tenía ya 7 ceros con 98 si tú aprovechaste a comprar moneda porque muchos de las personas empezaron a vender cuando vieron que estaba bajando de precio al momento que la moneda salió mucho las personas empezaron a vender porque dice no esto esto no es así no vamos a sacar ganancias entonces muchas personas vendieron porque estaba bajando de precio si tú cuánto te metes en un proyecto metes algo 5 dólares 10 dólares 100 dólares lo que sea si la moneda está saliendo apenas tú tienes que dejar que esa moneda tan siquiera corra más de 24 horas una semana para ver qué es lo que puede hacer en una semana la moneda es por eso que siempre inviertan lo que estén también dispuesto a perder y inviertan dinero de que no están utilizando en ese momento si te vas a comprar una cajetilla de cigarrillo en ese momento no la compres sino utiliza esa cajetilla de cigarrillo y mételo en inversiones y déjalo ahí que crezca poco a poquito y miren luego más adelante pues la moneda agarró un cero aquí mismo que ya fue en esa misma en esa misma 24 horas que ya estaba entre los 5 ceros 6 ceros con 1 y ahí empezó la moneda hasta aquí hasta aquí la amor la persona estaban holdeando holdeando y aquí fue que empezó a agarrar y aquí ya pues rompió un cero más que llegó ya hasta los 5 ceros con 1 y de aquí volvió a bajar de nuevo y regreso otra vez hasta los 6 ceros con 9 así que dependiendo lo que uno vaya a estar haciendo con las monedas si tú vas a seguir holdeando la moneda la puedes holdear si tú eso deseas miren aquí tuvo ya la máxima la máxima fue de 5 ceros con 4 que se empezó a subir y todo el mundo estaba hablando los youtubers americanos también que estaba mencionando la moneda que sí que está pasando con esta moneda que si es la moneda de solana o es un meme coin ha basado a la moneda de solana etcétera etcétera lo que pasa es que la moneda está listada en el blog change de solana es por eso que la nombran como la meme coin de solana la el perro de solana que están diciendo por ahí porque está listada en el blog change de solana pero el precio pues no ha cambiado muchísimo amigos o sea que si tú metiste por aquí unos unos 30 30 dólares agarra agarrarías más o menos entre los 300 millones de dólar de monedas en este momento si luego más adelante por aquí ya estaba en este precio ya hubiese hecho más o menos entre los 1500 dólares que tendría ya de valor pero tampoco no es muchísimo aunque sí los 30 dólares de inversión que se metió por aquí aquí ya eran ya más o menos 1500 o 1700 dólares al momento que llegó a esa máxima pero si la persona vendió cuando llegó aquí en este momento entonces sacó ganancias muchas las personas invierten y detienen por un tiempo hasta que ven un un precio más alto una alta por ejemplo por aquí se ve que la moneda está subiendo y no venden aquí y luego dice no tal vez va a subir un poquito más y puede meter por aquí si la persona vendieron por aquí agarraron ganancias luego por aquí volvieron a comprar de nuevo pero ya el precio estaba más abajo tenía ya menos menos precios al momento que le metieran algo por aquí iban a agarrar también más monedas así que hasta ahorita la moneda pues ha ido muy bien yo veo que esta moneda podría tener potencial yo ya me monté en el barco y a ver qué pasa con la moneda yo no tengo ninguna prisa hoy día si tú le metes 100 dólares a la moneda pues te daría la cantidad de 45 millones de monedas hasta ahorita mismo a este precio si la moneda sigue subiendo entonces va a ser menos la moneda que uno tenga yo creo que cuando yo la compré tenía también menos precio y agarré la cantidad casi de 35 millones de monedas con solamente una inversión de 25 dólares y así que ahorita pues 25 dólares de moneda ahorita mismo si le meto otro 25 más me estarían dando ya más o menos 11.3 millones de monedas o sea que yo la agarré a un precio más bajo porque me dieron casi 35 millones de monedas con solamente esa cantidad que uno que yo le metí así que dependiendo lo que tú vayas a hacer con esta moneda si tú no estás interesado en esta moneda o si no crees en esta moneda pues nunca te montes en esos barcos si tú no crees en la moneda miren hasta ahorita tenemos ya 22.222 criptomonedas si tú estás interesado en las nuevas monedas que están ahorita saliendo aquí en coin market cap te van a mostrar las monedas que están saliendo recientemente es añadida miren rapidito vamos a darle un vistazo que más adelante vamos a hacer un vídeo aquí para que vean cuál es la moneda que están ahorita mismo listándose miren vamos a hacerlo más pequeño para que veamos aquí está amigos todas estas monedas están listadas ahorita mismo hace 10 horas listaron eso pero aquí están viendo también en qué blockchains está las monedas aquí vemos a tron vemos a bnb vemos también a ethereum mira aquí hay otra moneda de solana que la listaron en ese en este exchange hace 10 horas y ahorita se llama chili chili que tiene ya un precio más o menos de 6 ceros con 20 que ha subido un 5% pero ha bajado también un 53% en las últimas 24 horas o sea que qué es lo que tiene si la quieren checar chéquenla para ver qué tiene supuestamente tiene un market cap de 16 mil 16 millones de dólares y un volumen de 7.8 millones de dólares entonces aquí ustedes pueden buscar las monedas que se están listando apenas en las últimas 24 horas hace un día ya está en la moneda tonex coin tenemos todas estas monedas aquí que están listadas amigos así que si tú estás interesado en buscar una nueva moneda y meterle algo y esperar que suba y sacar ganancia y aprovecharla este 2023 pues chequenla analícenla aquí están todas las monedas para que ustedes mismos puedan checarlo pero qué les pareció amigo regresamos de nuevo con más vídeos como siempre aquí pico carabeo hasta próximo vídeo no se vayan porque venimos con mucho mucho más si yo soy guys